Hola, soy Chitanoos y este es el primer capítulo de Berserk, Berserk, manga. ¿Cuál es el título? Creo que la marca era el título. O sea, el anterior es el capítulo 0 y este es el capítulo 1, ¿ok? A ver, igual me lo voy a leer, o sea, porque hice la encuesta de Sino, igual ya me lo empecé a leer. No puedes escapar de nosotros. ¿Ahorita dónde estamos? Me gusta cuando está coloreadito. No puedes escapar. Ajá. Está coloreado. La marca. Estos son como la de Harry Potter, pues los... Los fantas... Bueno, eso. Son demonios. La cosa es que son demonios. Y ahorita recién nos hemos escapado del castillo. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ay, mira! Está coloreado. La paloma. Jesús, ¿es eso tú? Ah, no. Puc. Gracias, amigo. O sea, ¿pueden conversar con los animales? Ok. Ay, ya no hay coloreadito. Qué raro. He estado seguro que se... Que se fue por aquí. Este es el único camino que va en esa dirección. Tal vez se lo comieron los lobos. No, está ahí. Ay, no. Pues está ahí. Dice... Gatsu. Tú. ¿Cómo te va? No, pues muy bien. Mira aquí paseando. Feliz de la vida. ¿Qué te pasó? ¿Te atacó una manada de lobos? Oh, no. Tus heridas se volvieron a abrir. Cada vez que te veo estás hecho un desastre. ¿Quieres que te cure otra vez? Dice... ¿Por qué estás aquí? Pobrecito. Pareces interesante. Los humanos son una raza legendaria. Bueno, depende también de quién. Solo había escuchado sobre ellos en cuentos. Pero tú eres real. ¿Qué le pasa? ¿Qué hablas? Dice... Creo que si me quedo cerca tuyo podré ver muchas cosas. Ay, chico. No sabes lo que dices. Ay, ¿por qué arroja el Puck al agua? Dice... ¿Qué te pasa? Lo siento, pero no quiero una mascota. Uy. No me caen muy bien los elfos como tú. Pobrecito. El Puck es buena gente. ¿Por qué? Porque eres débil. Ay, no seas así. No soporto a los débiles. Me dan ganas de retorcerles el... Gatsu, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Y tú no puedes hacer nada útil. Hablas demasiado y te la pasas sumando como una mosca. Tal vez no quiere que esté con él porque no quiere que muera. Me dan ganas de aplastarte como un insecto que hagas... Splash. El Puck se la va a creer. Imbécil. Yo creo que no quiere que se acerque porque, pues, nosotros estamos en busca de monstruos así. Y supongo que no quiere que ya... Yo creo que va por ese lado. Como que no quiere que se encariñe y se muera, pues. ¿Eso qué era? Pobrecito. Un solitario Mikatsu. ¿Quieres subir? Está lloviendo mucho. No te subas a carros de desconocidos. No, gracias. ¡Exacto! No te subas a carruajes de desconocidos porque tú no sabes qué enfermo puede ser. Vamos, hay espacio para uno más. Te vas a empapar ahí afuera. No me caen bien los monjes. A mí tampoco. Mejor que pescar un resfriado, ¿no? Mejor que no me hagan nada malo, ¿no? Lo digo por tu bien. Me están persiguiendo unos demonios. Es verdad que con la marca nos van a seguir ya para siempre los demonios, ¿no? Hasta que desaparezca la marca que no sé cuándo será. Es la primera vez que escucho esa. En ese caso no tienes nada de qué preocuparte. Dios está contigo. No existe Dios. Y uno de tus ángeles está viajando con nosotros. Un ángel. ¡El Puck! ¿Quién es ese niño? Tus ángeles. Vamos, sube. ¿Por qué no? No es de mi incumbencia lo que le pase a otra gente. Ay, sí. Cuando se acercan... Es que somos la presa, pues. Y le sangra aquí. A mí me sangra el corazón. Ay, por Dios. Ah, pues sí se subió. Bueno. Cualquier cosa que nos quieran hacer los matamos. Pero se ven buena gente. Pero es que de los monjes yo tampoco me fío. Dice... ¿Qué? Yo estaba aquí primero. Así que no me moleste. Pensé que tal vez tendría sed. Este vino es casero. Lo hará entrar en calor. No sé. Sospechoso. ¡Veneno! Yo también quiero. Qué malo es con el Puck. Dice... Esas heridas son terribles. ¿Qué les sucedió? ¿No viste antes? Soy perseguido por demonios. Entonces, ¿en serio? Pues sí. ¿Que ellos no han visto demonios o qué? Trata de no asustar mucho a mi hija. ¡Ah! Es mujer. Por cierto. Esa cosa... ¿Cómo que el monje tiene hija? Bueno. Esa cosa detrás de ti es una espada. No, señor. Son... Es... Iba a decir algo, pero ya me olvidé. No puse gracias a todo el tiempo. Dice... Nah. Es para cocinar. Es tan grande que podría cortar un caballo en dos. En realidad, sí hemos cortado caballos. ¿Por qué no te dedicas a cocinar? Seguro sacas más de eso. Vago. ¿Quién le pasa? O sea, cuando te vi por primera vez, pensé que eras un mercenario. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. O sea, tú me estás viendo con estas pintas. ¿Tú qué crees que soy? ¿Un monje o qué? Sí. Algo por el estilo. No puedo decir que esté impresionado por una profesión como esa. Ganar dinero por matar a otras personas más. Los que vienen por la espada, mueren por la espada. Sin comentarios. Pero no. No es así, señor. Cállese. Va. Por esto no me gustan los monjes. Uy. Bueno, señor monje. Tampoco es que los monjes sean unos santos. Ustedes viven por nada y mueren por nada. Mi sobrino también decidió vivir la vida por la espada y se fue de casa a hacerlo. Murió hace cinco años en un campo de batalla como un soldado anónimo más. ¿Te imaginas que su sobrino sea uno de nosotros? O sea, uno de la banda. Si estuviera vivo ahora tendría una familia y disfrutaría los pequeños placeres. Dígame cuáles son esos placeres de la vida porque es que yo no las conozco. ¿Qué tontería es desperdiciar la vida de uno sin conocer esa clase de felicidad? O sea, dígame otra vez cuál es esa felicidad porque es que nacer para estudiar y trabajar y luego, o sea, trabajar hasta jubilarse y morirte y tal. No, gracias. No, gracias. Yo no sé qué onda. Y dice, ¿y qué hay de malo con eso? Maldito monje nos viene a querer a darnos lecciones de vida. Murió haciendo lo que más quería, ¿verdad? Exacto. Seguramente fue feliz. Pero una vez que mueres, esa felicidad termina. Y nada sigue después de eso, nada en lo absoluto. That's true. Si no les molesta, ¿podría dejarme dormir un poco? ¡Ay, pobreceto! Es que me da pena porque el gato siempre está en guardia cuando está durmiendo y me da mucha pena. Pensé que podría pescar un resfriado. Cuidadito con tocar a mi hombre, chica. Se pone nervioso. ¿Está soñando? Alguien nos está viendo. Alguien está ahí en el carruaje. Está soñando los ojos de Dios. Supuestamente. ¿Dónde estamos? ¿En un laberinto? Está desnudo. Estamos con el brazo. Está soñando. Pero es que esto ha pasado de verdad y lo está volviendo a soñar, ¿o qué? Alguien nos está siguiendo. Taparon la parte de Gatsu. Taparon la parte de abajo de Gatsu. No es que quiera ver, pero... Si tanto dicen que el manga no tiene censura, no sé qué. Le censuran a mi hombre. La marca le está que le sangre. No puedes escapar de nosotros. Es por la marca. Yo lo sé. ¡Oh, my gosh! ¿Está soñando? ¡Qué feo! Le clavaron en el pie. ¿De dónde salieron las púas? ¿Qué ha pasado? No, está soñando. Por isito. Pero es que viene este monstruo que... Que es lo que habíamos visto en el capítulo anterior. No tiene brazo. No puedes escapar de nosotros. ¿Sabes qué? Ya me acordé de dónde vivía este monstruo. Este monstruito se le apareció al Griffith cuando estaba siendo torturado en la cárcel. Y se le apareció como que en un huequillo, ¿no? Creo que era eso lo que se le apareció también al Griffith. Dice... No puedes escapar de nosotros. ¡Oh, my gosh! ¡Te dije que estaba dentro del carruaje! ¿Qué es esto? Ya ni podemos dormir tranquilos. El Puck tranquilamente durmiendo. Dios mío. A su lado. Es un pulpo. Dios. ¡Qué horror! ¡What the fuck! El Puck. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué es esa cosa? ¿Un demonio te estamos diciendo? ¿Cómo entró? No sé. Es un incubo. Un espíritu maligno que se alimenta del miedo generado en las pesadillas de la gente. No, pues mis pesadillas solamente están cuando despierto. ¡Ah! Este dice... No me dan ni chance de dormir. Es que me da pena porque es que no puede dormir. Un espíritu maligno. Entonces, lo que dijiste antes... Es que es cierto, señor. O sea, usted nunca ha visto o no ha escuchado. Si existe un elfo, existen los demonios. ¿Crees en Dios, pero no en espíritus malignos? Es exacto. ¿Crees en Dios, pero no crees en el diablo? ¿Pero por qué eso nos...? Es por esto. Esta marca los atrae hacia mí. Soy un sacrificio. Sacrificio. Esa marca... Le está sangrando demasiado. ¿Por eso es cierto, Mikatsu? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Quédense adentro. Ah, sí, pues. Espero que no muera nadie. Aunque yo creo que sí van a morir. Los incubos nacen de la sangre y fluidos de humanos muertos. Es decir, que deben haber cadáveres por acá. Thank you, chica. Yo no sabía que era un incubo. O sea, sí sé que era un incubo. Algo así. Pero es que tiene muchos significados. Entonces, como que no sé. Es decir, que deben haber cadáveres por aquí. Aquí estamos. No, mentira. Los espíritus los usarán para atacarme. Pues sí, o sea. Pero creo que van a morir la chica. El Puck no creo que muera. ¿No? Ya los caballos se van. Tranquilos. ¿Cómo que tranquilos? Hay monstruos aquí. Idiota. Te dije que no te salieras. Te dije. Te dije que la iban a matar. Te lo dije. Te dije. Oh my gosh. ¿De dónde salió una lanza? No lo sé. Pero es que yo te dije que la iban a matar. Pero ¿de dónde salió esa lanza? Dice Colette. Ah, se llama Colette. Buen nombre. I'm sorry, chica. Ya estás muerta. O sea, los cadáveres. O sea. No solamente vamos a pelear con demonios. ¿También vamos a pelear con muertos o qué? Pucha Colette. Lo siento. Pero es que se veía venir. Porque yo ya me espero de todo. Mataron a la chica. ¿Y cómo se supone que matamos a los muertos? El Pug no se sorprende de nada. Debe haber habido una gran batalla aquí. Pues la tuya. Yo qué sé. Mataron a la Colette. Es por eso que el Gatsu no se quiere acercar a la gente. Porque todas las personas que supongo que van a estar con él. Van a morir. Porque es que él le atrae a los demonios. Dice. Esa cara de Gatsu me encanta. Es un verdadero hombre. Enamorada de mi Fusbando. Y pero es que... Agua. Pero lo que yo digo. O sea. ¿Cómo vas a matar a los cadáveres? ¿Simplemente les rompes el cráneo o qué? No tiene caso. Ya están muertos. Ah, es lo que yo voy diciendo. No puedes matarlos. Tenemos que huir. Tú puedes irte si quieres. ¿Por qué te quedas? Es imposible. Son demasiados. Van a matarte. El Pug. Siempre es de esta forma. Es que el Pug no sabe nada todavía. De la vida. Verdadero hombre. Mi hombre. Mi Fusbando. Trash. Hermoso panel de aquí. Hermoso panel. Pues sí. Llama a todas las calaverillas. Por la mitad. O sea. Sí los puede matar. O sea. Como que destruir y ya está. Gatsu. Mi verdadero hombre. Fusbando. Perfección. Ay. Qué calor. Sí lo mató. ¿No? ¿Por qué la cara Gatsu? ¿Qué ha pasado? Dios mío. La espada. La espada divina. Divine. Sí pudo matar a las calaveras. O sea. Sí se puede. Obvio. Obvio que se puede. Bueno. Destruyes los huesos. ¿No? Ah. Bese de FGH. Creo que es donde peleó él. Y mató a 100 personas. ¿O no? Yo ya estoy loca. Ya. Puck. ¿Por qué te escondes? No parece importarle que el enemigo esté vivo o muerto. ¿Está bien abuelo? ¿Cómo va a estar bien? Puck. Acaban de matar a su hija. Ay. No jodas. Gatsu. Cierra la boca. Estoy ocupada. No pues. La chica está muerta. Anda. Que está muerto también el abuelo. Diré. El señor. Agüita de la relajación. Pero. 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 ¿Qué? Te dije. Te dije. Al ser que la chica está muerta. Y está ahí. Va a actuar. Ay. No. Dios mío. No. Manu. Ay. No. ¿Pero qué esperabas? Mató a su papá. Es que no está actuando conscientemente. Pues. Está ya. Yo qué sé. Y yo. Y yo dije. No. Pues si la acuchillaron a la. Colette. El Puck la puede curar. ¿No? La puede salvar. Pero es que. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Gatsu. Hay que matarla. Mira. No pasa nada. Ya hemos sufrido tanto. Que. Pues. Matarla. No creo que. Haga tanta diferencia. La verdad. No. Pues. El Gatsu. Viéndola como una niña. Dice. Gatsu. Ay. Mi Gatsu. Pobrecito. ¿Qué? ¿Cómo que te dejas acuchillar Gatsu? Por favor. ¿Es en serio? Ay. No. Te digo que Gatsu. Tiene corazón. Un corazón. Es que de verdad. Gatsu. Te distrajiste. Pero. ¿Por qué está distraído? Pero. ¿Por qué? Me gustaría que animen. La verdad. Animen esto. Le voló la cabeza. Es que no te la pensaste. No. Sí te la pensaste. Gatsu. Te dejaste ahí acuchillar. Tal vez te dejó acuchillar. Porque dijo. Fue mi culpa. ¿Verdad? Fue mi culpa. De que. Los hay involucrado. Cuando ya sabía. Lo que iba a pasar. El Pum. Llorando. Oh my God. Ay. El Pum. Llorando. Ay. Nos van a dar. Bueno. Casi nos dieron. Va a vomitar el Gatsu. Dice. Bla. 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 Vámonos corriendo. Ya. Ya fue. Vámonos. Ay. Ay. Qué asco. Está vomitando. Dice. Ten cuidado. ¿Nos tiraron una lanza? No veo bien. Pobrecito. Gatsu. Ay. Pobrecito. Ah. Casi nos tiran la lanza. Por el cuello. Creo que son los. Con los que habíamos matado. ¿No? La cien. La cien. Bueno. Ay. Por ese. Tome. Gatsu. Ya los mató. Me parece que. Panelazo. Me parece que. Este. Es donde matamos a las cien personas. ¿No? Porque es que hay demasiados guerreros. ¿Verdad? Si no me equivoco. Creo que yo no me estoy equivocando. Porque murió mucha gente. Y me parece que ahí es donde. Peleamos y matamos a las cien personas. Porque si no. No me explico. Porque hay tantas. Tantas calaveras aquí. El Puka. Yor. 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 En el arbolito. Si. Me parece que fue ahí. Chicos. Me parece que fue ahí. Recuerdos. Si. Fue ahí. Fue ahí. Estoy segura que fue ahí. Pobrecito. Mi gatsu. ¿Qué ha pasado. Otra vez los monstruos. No. 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 Ya no. Parece que se acabó. Ay por dios. Pues si. Ay. ¿Puedes curarlo? Ay. Dice. No fue tu culpa. Dice. Si es verdad. Estás en lo correcto Si fue su culpa, ¿por qué? Dice, no te lo había dicho La gente que muere por interponerse en una batalla es basura Si no puedes vivir la vida de la forma que quieres Es mejor estar muerto Ay, Migatsu Esos dos no tuvieron la fuerza suficiente Para protegerse de la destrucción que yo traje conmigo Eso es todo Si tuviera que preocuparme por las hormigas Que aplasto bajo mis pies No podría ni caminar ¿Cómo puedes decir eso? Yo sé que lo dice desde el dolor Y bueno, yo creo que el pug ya sabe que lo dice desde el dolor Dice, ¿qué es eso? Es inútil, no puedes escapar No importa donde vayas, nosotros estaremos ahí Siempre estaremos a tu alrededor Es que ya bajaron todos los demonios Siempre estaremos observándote Nos perteneces, eres nuestro Tu sangre, tu carne, tus huesos, tus oídos y tu corazón Ay, tus ojos Bueno, el pug ya más o menos sabe cómo va la cosa Mientras tengas esa marca Sí, mientras tengas esa marca no puedes escapar de nosotros Ay, por Dios Por Dios Todo nos pertenece Tu miedo también Miren, es casi toda la vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiró? Tiró una bomba hacia arriba ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene esa cara? Ay, no, puso esa cara de preocupado Mi Gatsu Bueno, yo siento que lo podríamos acompañar En contra de su voluntad Si no quiere El mundo de Gatsu Nos va a seguir, ¿verdad? La marca, el fin Ay, chicos Nos van a seguir para siempre Forever and ever Y eso que estoy en el capítulo 1 Y ustedes ya deben estar por el 300 O al día en el manga Es que es demasiado Mira, tiene 69 páginas Dios mío Alguien no me quiere regalar el libro Los libros están bien caros Bien caros Bien caros están los libros Es verdad O sea, el Gatsu sabe que es su culpa Porque cualquier persona que se involucre O que él deje que se involucren con él Es como que van a morir Porque es que no los va a poder proteger Ya que ya hay demasiados monstruos Están todos por O sea, ya descendieron todos los demonios O sea, de por sí sí había, creo No, no me acuerdo Pero ya descendieron todos los demonios Entonces Creo que el Puck ya se dio cuenta Que cuando el Gatsu tira comentarios así De que no, pues De los débiles y cosas así Como que No lo dice en serio Supongo que lo dirá para mentirse a sí mismo Y no sentirse, pues, mal Porque Nos están siguiendo hasta en nuestros sueños Y es por la marca, pues Y no es nuestra culpa Es la culpa del Griffith La verdad Es toda la culpa del Griffith Porque No estuviesen sufriendo todo el mundo Y yo te dije Va a morir la chica Pero no pensé que tan pronto Iba a morir la chica Pero bueno El Puck Es el de cabello verdecito El que va a estar con nosotros Me parece Que estaría bien Que nos acompañe un elfo Nos haría mucha ayuda Y como que Él ya nos está entendiendo Y así Y supongo que más adelante Va a entender el por qué Tenemos la marca Y todo eso Eso ha sido todo, chicos Vamos a hacer de uno en uno Porque es que tiene varias páginas Esto va a estar larguísimo Tiene como 300 Y algo que Si hago uno cada día Es como un año Dios Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video